El año 81 En el 81 ya tenía 17 Ya era grande Ya era grande En el 79 tenía 15 Hace tanto tiempo de eso En definitiva Lourdes igual nos estamos trasladando un panorama hipotético Usted es imperdible ahora Ya se lo digo Como amigo y como compañero Todo para que con la autoestima Nos des el horóscopo Bueno, muchas gracias Bueno, les cuento, la luna plena, luna en escorpión Una luna de agua, una luna de oportunidades Una luna de transformación Les vengo diciendo estos días Que tenemos como unos planetitas Ahí que pueden estar dándonos Como apatía Ganas de quedarnos, sobre todo muchas ganas De abandonar las cosas Recuerden lo que le dije, la conjunción Sol-Quirón que está en Pisces Y bueno, y eso nos afecta a todos En general estar apáticos Estar sin ganas y todavía hoy con la lluvia Peor, pero bueno, a eso hay que ponerle La voluntad para seguir adelante ¿Qué pasa con Aries? Hoy ya sí tenés la luna plenamente en escorpio Entonces quiere decir que para vos te da las oportunidades Te da, es como el poder repetir el año Para hacer las cosas de nuevo Entonces la vida te da eso, la oportunidad Pero también te da la suerte Entonces si te gustan los juegos de azar Podés probar Y lo que sale acá con el tarot Es un seis de espadas Que representa la posibilidad de un viaje También representa la posibilidad De ponerte a estudiar algo nuevo De avanzar en lo que querés estudiar El seis de espadas es la conquista De un territorio nuevo Y a veces es solamente un territorio intelectual Porque fui y me compré Solamente Es la conquista de un territorio intelectual Porque me compré un libro que quería O me puse a estudiar algo que quería ¿Qué pasa con Tauro? Tenés la luna en frente Entonces afecta toda tu vida de vínculos Tu vida de relaciones Ahí están todas las personas Con las que vos te enfrentás Esta semana anterior Que todos saben que yo estuve en Buenos Aires Aprendí mucho de eso, ¿no? De los ejes Entonces el tener la persona delante Cuando algo te molesta el día de hoy Y pensás que esa persona es insoportable Y que mal te cae Y que esto y que lo otro Y que horrible Es un espejito Entonces hoy Tauro Todos esos que hoy te parecen tan malos A ver cuál es el espejo Que está reflejando en vos Porque en definitiva Todo lo que nos molesta de los demás Es nuestro ¿Qué pasa con tu carta? Es el 7 de copas Puede haber alguna situación Que estés imaginando Que no es como vos la estás imaginando Es como una fantasía Algo muy ilusorio De repente le agregaste muchas cosas A algo que realmente empezás a recortarlo Para bajarlo a tierra Y poderlo materializar ¿Qué pasa con Géminis? El día de hoy Es probable que te sientas agobiado Con trabajo Con exceso de responsabilidad Muchas cosas para hacer Y todo eso que hay que hacer Te va a llevar tiempo Tu carta Divina carta Es la reina de oros La reina de oros Representa las mujeres De Tauro, Virgo, Capricornio Que vas a estar en contacto Con alguna mujer De Tauro, Virgo, Capricornio O una persona Que te pueda dar crecimiento económico La reina de oros Es el desarrollo económico Es como si hubiera una enredadera Que da monedas Bueno, eso es La reina de oros Para vos hoy, Géminis ¿Qué pasa con Cáncer? El día del romance El día de los amores ocultos El día de Todas las cosas que nos gustan Nos da placer Es el día de los hobbies también El día de los hijos El día de las creaciones Y tu carta Es la carta de la muerte Que dice que hay algo Que va a cambiar Si hay algún vínculo Ahí oculto No formal Ahí medio extraño Tal vez cambie Se transforme Salga a la luz Salga al aire O en definitiva Decidas realmente cortarlo Porque la muerte Lo que dice Que la cosa tal cual está Se transforma ¿Qué pasa con Leo? La casa, la familia El hogar Las raíces Súper importante Ayer estuve poniendo Unos artículos De psicogeneología Léanlos Porque van a ver Que es tan importante Tener en cuenta Y saber de dónde venimos La casa esta Representa a la madre Pero también representa De dónde venimos Cuáles son las emociones En las que fuimos Creciendo y desarrollando Tu carta hoy Leo Divina carta Es la carta del mundo La carta del mundo Habla de un ciclo Que se cierra Una situación Que realmente empieza A acomodarse Vas a sentir que Hay un ciclo Que se cerró Y da la oportunidad De comenzar en otro ¿Qué pasa con Tu, 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 tu? Acá Virgo La comunicación Los pequeños viajes El vender El ponerte a estudiar Algo nuevo El promocionar Lo que sabes hacer El hablar con los otros El estar muy atento A tu casilla de correo Inclusive a los correos Esos que van para Viste para el SESPAN Bueno, ahí fíjate también Tu carta El 3 de oros El 3 de oros Habla de la labor Del trabajo Del ser coherente Con lo que pienso Con lo que digo Con lo que hago El tener mucha coherencia En eso Es una carta Muy importante Y con una anulación Que es bastante buena ¿Qué pasa con Libra? Estudia de la plata Hoy y mañana Van a ser tus días de la plata Entonces tenés que aprovechar A trabajar La economía Si tenés plata O no tenés plata No importa Hoy la energía Tiene que estar dirigida A la plata Entonces es ¿Cómo voy a hacer plata? ¿Cómo la voy a ahorrar? ¿De qué manera la voy a guardar? Hacer la simpatía Del cofre verde Para hoy Para Libra Estaría bien Y si no La del sobre Que pongo un billete grande En un sobre verde También sirve Tu carta Es el 10 de copas Hay una gran felicidad Por algo que tiene que ver Con la familia Algo que Emocionalmente Es muy estable Y si vos estás Tan estable emocionalmente Es porque hay otras cosas Que también están bien Si no No podrías estar tan contento Scorpio Al fin la luna Llegó a tu A tu casa Entonces te da como un respiro Sabés que estás pasando Es ese tiempo Donde uno tiene que trabajar 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 Para que después Se vean los frutos Esto va a ser hasta octubre Scorpio Entonces Aunque las cosas Vos no las veas tan claras Y no las veas tan bien Ahora hay que trabajar Para después recibir Los premios O las riquezas Tu carta 10 de oros Excelente carta Materialización económica Un logro Algo que se materializa También se puede materializar Algo emocional Concretas por ejemplo Un vínculo O una relación Sagitario Sin embargo Vas a tener unos días Donde va a estar complicado El fin de semana Ya la cosa cambia Porque la luna te visita Pero ahora No tomes decisiones No firmes No respondas No contestes Porque seguramente Vas a meter la pata Entonces tranqui Tranqui Tu carta La emperatriz Divina carta La seducción La riqueza El crecimiento Algo que se echa a andar Y empieza a dar frutos Muy buen momento Realmente para vos Excelente momento ¿Qué pasa con Capricornio? Los amigos Empiezan a traer noticias Y esas noticias Pueden ser buenas A nivel económico ¿Por qué se pelean El corazón y la plata siempre? Bueno Hagan de cuenta Que yo les puse los dos Sí, vieron que no Capricornio está como complicado Plata Y amor para vos Soy Capricornio Viene a través de los amigos Los amigos te dan noticias Y te dicen cosas Que realmente vos De alguna manera Te estabas esperando Tu carta La sota de varas La sota de varas Son los emprendimientos Y son las oportunidades Hay puertas que se abren Oportunidades Entonces empezás A transformar Y a cambiar ¿Qué pasa con Pisis? Excelente momento profesional Muy buen momento profesional Éxito Los profesionales Avancenlo profesional Puede venir un viaje largo A través de tu profesión Que realmente va a ser Bueno para vos Y tu carta Es el dos de copas Que está hablando De que el sentimiento Que hay en este momento Es recíproco O sea que ese amor Que no se habla Bueno Esa persona está sintiendo Lo mismo que está sintiendo vos Los dos están sintiendo lo mismo Y aprovecho ahora Porque yo lo veo hoy De darle un abrazo enorme A Hugo Soca Por su programa próximo Que es un pisciano Que lo va a empezar realmente Y de acá Con todo mi amor Te mando muchísimos éxitos Bueno Lourdes Lourdes Te faltó Acuario ¿Faltó Acuario? Sí Bueno Yo lo digo ya Ya digo Acuario Suerte ¿Quién es de Acuario acá Que lo reclamó? Mi hermano Está perfecto Andrea Foselo Alguien estaba atento Claro Alguien estaba Bueno ¿Volvemos para atrás? ¿Volvemos a Acuario? Acuario Ahí va Vamos con Acuario Acuario Hoy ¿Qué sucede contigo? Realmente es el día de los éxitos De las concreciones De los logros Excelente momento Para los logros Muy buen momento Para lograr lo que vos querés Y lo que vos necesitas ¿Tu carta? Cinco de varas La competencia Hay que competir Esto no es pelea Esto es una competencia sana Para lograr objetivos en común Luchar por lo que queremos Y sabes que si mandas tarot Al 9080 Todos los días en tu celular Tenés tu carta Y la explicación Y en el 5004 Todos los días El horóscopo Bien tempranito Yo les digo hasta mañana Y ustedes siguen Como en de Uruguay